Y los conductores de taxirrutas están exigiendo, están pidiendo que le den su permiso de circulación y ellos aseguran que ya tienen varios años prestando el servicio a la comunidad pero que es lo que está sucediendo precisamente en este tema, se lo contamos Los continuos operativos contra los taxirrutas por no contar con un documento que legalice sus operaciones especialmente al sur de Guayaquil, mantienen preocupados a miembros de unas 17 cooperativas que aglutinan a unos 800 miembros, pues según cuentan en la ATM no los atienden por lo que prácticamente se encuentran en el limbo Nosotros ofrecemos el servicio de taxirrutas y durante todo este tiempo hemos venido luchando por una regularización que se nos ha negado Esperamos que de alguna manera la alcaldía de Guayaquil, la ATM, haga caso de nuestros requerimientos porque somos padres de familia que dependemos de este trabajo para llevar el sustento a nuestros hogares y actualmente se nos viene persiguiendo como vil delincuentes interceptándonos en el camino para llevarse nuestras unidades detenidas al canchón por la sencilla razón de que somos ilegales No somos ilegales porque nuestros vehículos son de nuestra propiedad debidamente comprados y están debidamente matriculados Hasta el día de hoy se nos da el debido requerimiento Este petitorio fue enviado el 19 de noviembre del 2018 Enviamos el petitorio, nos dijeron que teníamos que esperar que iba a haber un censo Pasó el censo, no nos tomaron en cuenta El servicio que prestan los taxirrutas en el puerto principal no es nuevo Fue desde hace años atrás Ya van y traen pasajeros desde el sur al centro de la ciudad Quienes realizan esta labor señalan que es un servicio que le permite llegar al pasajero de una manera segura a su destino Aquí, por ejemplo, nos toca recorrer muchas veces lo que es Monasterio, Pedregal, Maternidad del Guasmo La 19, La Playita, La Doble Cancha, Tanque Rojo, Parada del Tigre, Villa Verde, Cartonera, Hospital Nuevo Y otra vez salimos por la Domingo Comín rumbo al centro Es el trabajo que hacemos todos los días y tenemos la aceptación de la ciudadanía Cómodo y rápido ¿Seguro? Sí ¿Dónde se moviliza usted? Sur ¿Ah, sur? Sí Playita ¿Cuánto paga aquí este día? Un dólar ¿Por un dólar de aquí este sur? Me parece muy accesible ¿Y seguro, no? Y seguro Quienes frecuentemente utilizan el servicio consideran que las autoridades de la ATM deberían autorizar este tipo de transportación que sea una alternativa más al servicio de movilización en Guayaquil Más cómoda y más segura Claro, más segura, cómoda y un poco más cómoda como dentro de la mente Aquí con nosotros todos están seguros porque ya el pasajero nos conoce a todos nosotros Ya el pasajero nos conoce Nosotros trabajamos desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche Y hay unos compañeros que se quedan hasta más tarde Nosotros es un servicio que le damos a la ciudadanía total La ciudadanía se siente conforme, contenta con nosotros Nosotros lo que queremos es legalizarnos El doctor Héctor Banea, concejal de Guayaquil, señala que el pedido del gremio ya está en análisis Pues como miembro del municipio considera que es válido el pedido de las taxirrutas Uno de los pilares de mi campaña a la concejalía Fue lograr la regularización de todos los taxirrutas del sur Distrito al que yo me pertenezco Todos los estudios que ya los taxirrutas habían realizado en cada una de sus cooperativas ¿Qué quiere este proyecto? Que al igual que ocurre en Colombia, en Perú y en todos los países de América El sistema del taxirruta que es reconocido en América También se ha legalizado en el Ecuador ¿Cuál es la gran dificultad que tienen las cooperativas? Que han sido perseguidas durante 10 años Existen, viven, todos los días trabajan en eso Le sirven a una gran cantidad de moradores del sur Que es el distrito que yo represento Y los que quieren además que este sistema se mantenga Dentro de lo que podríamos decir el sistema de regularización Tenemos unidades nuevas como también tenemos unidades del 2014, del 2015, del 2012 Pero no nos oponemos a que haya un plazo para que los conductores Que no tengan por ejemplo la licencia profesional Porque muchos, si la tenemos, puedan hacer el curso y hacerse profesionales Y de la misma manera puedan renovar sus unidades Pero si no nos dan respuesta ¿Cómo vamos a hacer una inversión en algo que no sabemos si es seguro? Los taxirrutas son gremios conformados por choferes profesionales Dicen sus dirigentes, quienes forman parte de ellos Los clientes constantemente reciben capacitación de servicio al cliente Ahora solo esperan que la ATM y el municipio consideren sus pedidos Pues según afirman, representan el sustento de casi mil familias Este es el servicio que nosotros ofrecemos Como lo están comprobando Y la aceptación que tenemos de la ciudadanía A través de esto, nosotros llevamos el sustento a nuestros hogares Llevamos el pan a nuestra mesa La educación para nuestros hijos Y lo que queremos es que nos regularicen Porque deseamos trabajar Nosotros vamos por la regularización Y vamos a iniciar una campaña En donde todos los carros que están en estas cooperativas Van a poner en la parte de atrás Proceso, campaña de proceso de regularización Y no, esperemos, esperemos Que no se detengan estas unidades Estamos pidiendo algo que es justo Algo que es legal Y algo que es posible Y tiene que darse la apertura para que así sea ¿O no es así, señores? Así es Regularización 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 Y en los próximos días se llevará a cabo Las elecciones para buscar Para elegir al nuevo presidente del Colegio de Abogados Recordamos Recordemos Que esta institución Lamentablemente en los últimos meses Ha estado rodeada de una serie de situaciones polémicas Sobre todo por las situaciones Que ya son de conocimiento público En el cual pues se han nombrado A las actuales autoridades Del colegio Adelante La mención que se hizo del Colegio de Abogados Del Guaya Durante el juicio del caso Soborno 2012-2016 Respecto a que sus oficinas Habrían sido usadas Por una estructura delictiva Supuestamente liderada Por el expresidente de la República Rafael Correa Para la distribución de dinero Relacionado con el delito De cohecho Suma la serie de cuestionamientos Que ha tenido este cuerpo colegiado En los últimos años Y en estos días Esos cuestionamientos Han tenido más eco En boca de algunos De los profesionales Que buscan reemplazar Al actual presidente Del gremio Jimmy Salazar El doctor Ricardo Banega Quien se encuentra En campaña Visitando varios Cantones de la provincia De Guayas Señala que es hora De poner la casa en orden Y dice Que de llegar a ser presidente Del gremio Mantendrá las puertas abiertas A quienes deseen Trabajar Por el bien De los abogados En el recorrido Que hemos hecho En la ciudad de Milagro Lo que logramos sentir Es que el respaldo Es abrumador Y que el día 20 de marzo Va a haber una respuesta Arrolladora En las urnas Aquí estamos viendo Que hay un 80% De aceptación En los abogados De esta provincia De este cantón Y que es lo mismo Que sucede en Guayaquil Convertirse en presidente Del colegio de abogados Del Guayas No sería algo nuevo Para Ricardo Banegas El día ejercido Se encargo En varias ocasiones Espera hacerlo una vez más Actualmente forma parte Del directorio de minoría De dicha institución Los abogados jóvenes Los abogados mayores Y los de todas las condiciones sociales Porque nuestras listas incluyentes Han resuelto por mayoría apoyarnos Queremos una cosa diferente Para el colegio Entre sus ofrecimientos Está el permitir Que la academia Vuelva al gremio A través del seminario De capacitación Y actualización Otra de sus propuestas Que incluso coincide Con la de otros candidatos Es rescatar la defensa Del profesional Del derecho Y en esta razón Estoy visitando Esta ciudad Y a los abogados Del cantón de Milagro Que han sido muy abandonados Durante los últimos Siete años Que no han sido atendidos Todo eso va a cambiar Con un nuevo comienzo De la lista 2 Del doctor Banegas Una de las cosas Que asegura que la Si gana las elecciones gremiales Es contratar una auditoría Para revisar el manejo De la institución Durante los últimos siete años Nosotros vamos Al rescate académico Hay dos opciones claras El día 20 de marzo O se vota por el continuismo O se vota por un nuevo comienzo Que es la lista 2 Así se espera El próximo desenlace Para saber Quien será el nuevo presidente Del colegio de abogados Y más adelante La historia de Macanaki Un personaje A quien lo encontramos En las calles de Guayaquil Y decidimos Cambiarle de look Como quedó Macanaki Después De este tratamiento Se lo contaremos Ya mismo Aquí En carne propia Hola Macanaki Usted si guapo Si yo si le hago al polvo Pero trabajar ¿Al polvo? Pero trabajado Al polvo yo no le estoy diciendo al polvo Yo le voy a ir diciendo al fútbol Farmacias Keila Cumple El pasado jueves Se llevó a cabo El sorteo que premió A sus clientes Con la presencia De un notario de Guayaquil Se procedió a dar a conocer Los nombres De los felices ganadores De televisores Antenas de DirecTV Equipos de sonido Y el premio mayor Un flamante vehículo Cero kilómetros Y espere Muchas sorpresas más A lo largo del año Farmacias Keila es Honestidad Salud Y trabajo Ancisa El primer supermercado De carnes Te invita a conocer Sus fabulosos Compos de marzo y abril Para que lo disfrute Con su familia Artículos para el hogar Y productos de primera necesidad Compare sus precios Y comprobará Que son los más convenientes Para su bolsillo Ubicado en Ayacucho 93.7 Entre 6 de marzo Y Guaranda Los esperamos Subtitulado por Jnkoil